Más sin embargo los problemas que se han presentado independientemente de algunos trabajos que tengan que hacer desarrollo urbano, obras públicas, que pues eso ya compete a esas áreas informarlo. La basura que sigue siendo una constante en las áreas donde se desfoga el agua, siguen obstaculizando este flujo de agua que se haga más lento. Al bajar la basura de la parte alta, las colonias bajas, la inundación pues se hace presente por el taponamiento de estas áreas, sigue habiendo mucha basura.